Y hay un plan, una estrategia, lo tengo que estar recordando, desde hace casi tres meses y todo se ha venido llevando a cabo de acuerdo a ese plan, no hemos tenido imprevistos, es decir, algo que nos haga cambiar, son las tres etapas que se plantearon desde el principio. Ahora le quiero pedir a Hugo que las vuelva a recordar y estamos preparados, tenemos presupuesto suficiente, todos los recursos que se necesiten, ya estamos ejerciendo presupuesto. No hay falta de recursos, siempre hemos considerado que lo más importante son las vidas de las personas, el cuidar a la gente, tenemos esa convicción, somos humanistas.